Hola, buen día, amigos de YouTube. Estamos acá para un nuevo tutorial. Este tutorial que les llevo ahora en esta oportunidad trata el tema de funciones. Funciones desde el punto de vista teórico y funciones en el lenguaje C con ejemplos en una herramienta, en una interfaz de desarrollo que se llama CodeBlock. Cuando abordamos el concepto de funciones estamos abordando seguramente el concepto más importante que tiene la programación desde su análisis para la resolución de problemas. Entonces, lo que debemos preguntarnos, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es una función? Bueno, se puede decir de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, es una serie de pasos que el programador o el analista determina para resolver un problema específico. Este famoso divide y vencerás. Cuando nosotros estamos hablando de funciones estamos hablando de un algoritmo, de un conjunto de instrucciones que le resuelven una teoría específica. Pero es cierto que este concepto es muy parecido al concepto de algoritmo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahora vamos a ver que no todo conjunto de pasos es una función. Porque una función es un encapsulamiento que hacemos de un conjunto de instrucciones para resolver una teoría específica. Pero ese encapsulamiento aísla, es una manera de decir, ¿no? Separa, no sé si aísla, aísla está mal. Separa a ese conjunto de instrucciones del resto de la aplicación. Y en realidad, ¿una aplicación qué sería? Y sería un conjunto de funcionalidades, por lo menos en el paradigma estructurado, siempre estamos hablando dentro del paradigma estructurado. Un conjunto de funcionalidades que se comunican entre ellas para resolver las necesidades de esa aplicación. Entonces, una aplicación sería, digamos, un conjunto de funciones. Siempre estamos hablando dentro del paradigma estructurado. Por otra parte, hacemos paréntesis, que las funciones no solamente aparecen en el paradigma estructurado, sino también aparecen en el paradigma orientado a objetos, pero ya como una característica de un objeto. Y también aparecen en las bases de datos cuando tenemos que gestionar algunos procedimientos internos para gestionar la información. O sea, que las funciones, por eso digo que es el concepto más importante dentro de la programación, en líneas generales, porque es inevitable programar funciones. Nosotros nos vamos a centrar en el lenguaje C y en el paradigma estructurado. El paradigma estructurado piensa sus sistemas como un conjunto de funciones que se comunican entre sí para atender las necesidades de la aplicación. Nosotros nos vamos a centrar en CodeBlock como interfaz de desarrollo, que es una aplicación que se pueden descargar gratuitamente de internet, y en el lenguaje C, que es un lenguaje muy potente y muy importante, ¿no? En el cual está construido, digamos, Java, PHP y algunos sistemas operativos están, como ustedes saben, construidos en base a ese lenguaje. Acá les traigo un pequeño ejemplo de una función que muestra una red. Acá hay que atender varias cosas. ¿Este qué sería? Porque cuando hablamos de una función, ¿cuál sería el propósito de este conjunto de instrucciones encapsuladas? El propósito de este conjunto es mostrar un arreglo. Ese es el propósito. ¿Cuál es el conjunto de instrucciones? Y bueno, es esto, ¿no? Int y igual a cero, punto y coma. Les recuerdo que en el lenguaje C, el punto y coma separa las líneas. Lo que quiere decir es que acá, cuando yo pongo un punto y coma, la aplicación sabe que yo acabo de decir algo. Entonces, sabe que lo que sigue de esto es otra línea de código, punto y coma, lo que sigue después de esto es otra línea de código. Y bueno, acá ya nos encontramos con una estructura guay que obviamente tiene, que esto ya lo vimos anteriormente y ya sabemos cómo funciona. Entonces, hay que tener en cuenta que esta encapsulación tiene un tipo de retorno. En este caso, el retorno es void. En este caso es una función que no retorna nada, que muestra solamente. Tiene un identificador de la función. Acá hay que decir, que el identificador de la función es un nombre que nosotros elegimos y que es representativo de lo que hace la función. Si yo pongo mostrar como nombre de la función, solamente mostrarlo, ¿no? No mostrar una función, sino solamente mostrarlo. No estoy diciendo nada. Por lo tanto, ese identificador no está bien identificable. No está bien pensado ese nombre para la función. Si yo quiero mostrar una lista de clientes, pongo mostrar lista de clientes. Acá cabe decir que los nombres de las funciones no pueden empezar con un carácter, como por ejemplo, un porciento. Porciento, mostrarnos, no se puede. Hay algunas normativas al momento de escribir, no solamente el nombre de las funciones, sino variables, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese detalle que nosotros ya vimos en capítulos anteriores de, digamos, cuáles eran los identificadores válidos para poder describirlos. Por otro lado, tenemos los parámetros de una función. Una función puede tener parámetros o no. ¿Qué serían los parámetros? Y serían datos de entrada. La función en algunas ocasiones necesita esos datos de entrada y en otras no los necesita. La diferencia entre los parámetros y el retorno sería que el retorno sería la salida de la función. A veces puede ser que haya o no haya una salida de esa función, digo, un retorno de datos. Esa función me devuelva algo. Y en el caso de los parámetros serían datos de entrada que alimentan a la función para cumplir con su propósito. En este caso, a mí me ingresa un vector A y me ingresa la cantidad que serían los válidos de ese vector. Entonces, es necesario saber cuántos datos válidos hay en un vector para poder mostrar. Entonces, los parámetros hay que tener cuidado de seleccionar parámetros que sean necesarios y no vamos a suponer que yo ponga el int i, la variable i, como un parámetro. No es necesario en este caso. Entonces, tenemos que tener un cuidado con qué es un parámetro y qué es una variable interna de la función. Eso será tela seguramente para otro capítulo. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tampoco sería productivo, eficaz, eficiente que una función tenga 10 parámetros. Porque esa función, cuando tiene una gran cantidad de parámetros, tiene mucha dependencia. Entonces, si uno de esos parámetros ingresa mal, es probable que eso suceda si tiene una gran cantidad. Y además también, si una función tiene muchos parámetros, es porque está haciendo muchas cosas. Y eso tampoco está bueno. Una función tiene que ser bien específica. Mostrar un arreglo muestra un arreglo. No muestra un arreglo y además calcula algo y además... No. Mostrar arreglo muestra un arreglo. Entonces, esa es una tarea bien específica. Si esta función hace tres o cuatro cosas, evidentemente nosotros como analista hemos analizado mal el problema. Vuelvo a repetir algo que dije hace unos minutos atrás. Divide y reinarás. Cuanto más específicas sean nuestras funciones, el mantenimiento de un sistema es más simple. Porque las funciones son más simples. Encontrar los errores son más simples. Cuando nosotros tenemos una función que tiene 500 líneas de código, es mucho más complejo buscar ahí un problema. Y por otro lado, la otra parte que tiene las funciones es el cuerpo de la función donde están todas las instrucciones. ¿Sí? Donde están las líneas de código, ¿no? Donde declaro mis variables, llamo a las funciones, utilizo las estructuras repetitivas o condicionales o lo que necesite. Vamos a los dos tipos de funciones que tenemos, ¿no? Cuando hablábamos en términos del retorno. Fíjense, digamos, cuando nosotros programamos una función y escribimos al principio void, esta función no tiene retorno. Va a ser una tarea específica, pero no va a retornar ningún valor. En este caso declaramos un string, le asignamos un dato y después mostramos con printf, que es una función de C, el dato. Mientras que en la función sumar, la diferencia, fíjense, entre una función void y una función que retorna valores son dos. Una, que donde dice void, dice el tipo de dato que vamos a retornar. En este caso, un número entero. Y además está la palabra retorno. Damos retorno. Es una palabra que cuando yo declaro a una función que retorna, si yo no retorno ningún dato, me va a tirar un error el compilador de la aplicación. Entonces, estas funciones retornan un número entero. Y realizo una operación aritmética de suma, con la variable num1 y la variable num2, y retorna ese valor de la suma. Tenemos por un lado la programación de las funciones. Nosotros programamos nuestras funciones, en este caso mostrar y sumar, y lo que hacemos después es llamar a las funciones. Y fíjense la diferencia que existe entre la llamada a la función mostrar y la llamada a la función sumar. Fíjense que en la llamada a la función mostrar, simplemente pongo mostrar, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Hago nada más que eso. Y estoy llamando a la función mostrar. Y mostrar me va a mostrar lo que hace, ¿no? Esa función. Y fíjense que la llamada a la función sumar, yo sí o sí necesito de una variable. ¿A qué es esa variable suma? Esa variable suma, fíjense que es de tipo int. Y fíjense que en la función sumar, que tenemos acá abajo, retorna un dato de tipo int. Si yo voy a crear una función de tipo int, tengo que recibir el dato que me arroja retorna con una variable. Les recuerdo que el igual es para asignar. Entonces, ¿qué hace? Se ejecuta esta función y le asigna a la variable suma el resultado de la ejecución de la función. Y entonces suma va a tomar el valor 5 más 6, ¿sí? O sea, 11. Que voy a mostrar con la función printf debajo, ¿sí? Eh... Acá, sí o sí necesito siempre una variable para recibir el resultado del retorno, ¿sí? Esa es los dos tipos de funciones. La función void, que no retorna, y las funciones que retorna. Puedo retornar números enteros, números en coma flotante, char, etc. Puedo retornar cualquier tipo de dato, incluso tipos de datos que nosotros creamos. Eh... Bien. Vamos a llamada de una función. ¿Qué es la llamada de una función? Vuelvo atrás. Lo que hicimos acá. Nosotros acá programamos la función mostral y programamos la función sumar. Pero la llamamos en el main. ¿Qué es el main? Es una función. Es la función principal de C. ¿Para qué? Para ejecutar las funciones. Nosotros acá creamos el martillo y acá lo utilizamos. Acá creamos el serrucho y acá lo utilizamos. ¿Sí? Lo utilizamos siempre dentro de un contexto. Si yo borrara todas estas líneas de código, nada de lo que yo programe, sirve o no se ejecuta nunca. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, eh... A ver si tengo aquí... Acá tengo... Acá yo tengo abierto la aplicación Codeblock y tengo un main. Bien. Entonces, si yo ejecuto esta pequeña aplicación, me va a salir... Fíjense, suma igual a 22, suma por referencia igual a 22. Referencia todavía no lo vamos a ver. Voy a checar un poquitín esto. Referencia no lo vamos a ver. Acá se ejecutó la función. O sea que, en realidad, ¿qué es lo que me está mostrando acá? Y me está mostrando acá, suma igual, como pusimos acá, cuando utilizamos el porciento I. Acuérdense que el porciento I o porciento D se utilizaba para mostrar números enteros. Esa es tela de otro capítulo. Y después acá, donde pusimos suma por referencia, también mostramos el valor de suma. Como ambos valen igual, lo mostramos de mano. Digo, va a mostrar, obviamente, el mismo número. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando declaramos nuestras variables, 10 y 2 es igual a 22, ¿no? Por eso, como 10 y 2 es igual a 22, siempre estoy sumando número 1 y número 2. Número 1 y número 2. Acá estoy trabajando con referencias. Esto es esta historia que vamos a explicar más adelante. Nos vamos a centrar solamente en estas líneas de código. Solamente en esto. Fíjense que acá se está ejecutando esta función, ¿no? In suma igual al resultado del número 1 y número 2, 10 más 2, ¿entiendes? Bien. Eso por un lado. Ahora vamos a... Yo les quiero mostrar un detalle de esto. Vamos a cerrar nuestra aplicación. La cerramos. Cerramos en tiempo de ejecución. Y fíjense que antes me mostraba el mensaje suma y suma referencia. Si yo borro... Vamos a hacer una cosa más linda. Vamos a comentar con disco barra. Yo comento esas líneas de código. Entonces esto no se va a ejecutar. Es como si lo borrara. Yo vuelvo a ejecutar esto. Compilar. Fíjense que dice build and run. Digamos, construye y corre. Construye nuevamente un ejecutable. Hago nuevamente esto. Se va a ejecutar solamente estas dos líneas de código. Porque en realidad todo esto se va a ejecutar, ¿no? Pero en un cachitito que ahí está arrancando. Ahí está. Fíjense en este caso que el resultado de la ejecución suma igual a 22 es lo único que se muestra. Porque esto lo comenté como si no existiera para la aplicación. ¿Qué es lo que... ¿Por qué me viene para acá? Bueno, me vine para acá para mostrarle que todo lo que se ejecuta, se ejecuta en el contexto del main. Es esto lo que se ejecuta, lo que le quería mostrar. Fíjense que yo acá abajo tengo otras funciones programadas que no se ejecutan. No se ejecutan y yo tengo una función acá que se llama sumo. Una función que se llama suma2. Una función que se llama mostrar y una función que se llama sumar. Entonces, tengo todas estas funciones pero se ejecuta solamente esto. Bueno, el main es el contexto donde se ejecuta la aplicación. Lo que se construye, te construye acá. Que acá, vuelvo a decirte, esto ya es el otro capítulo. En capítulos anteriores. Tengo acá las llaves. Fíjense. Main, llave abierta, llave cerrada. Llave abierta, llave cerrada. Que están marcadas en celeste. Todo lo que esté acá adentro es lo que se va a ejecutar. Es importante, ¿no? Esto en todas las funciones. Fíjense, en la función sumar. Pongo tipo de dato de retorno. Identificador de la función. Parámetros si lo subiere. Llave, digamos llave no. Paréntesis, paréntesis. Abro llave. Programo mi función. Cierro llave. ¿Sí? Eso también es importante que lo sepan. Volvemos otra vez a la presentación. Bien. Ya vimos los dos tipos de funciones. La que retorna valores y la que no retorna valores. Bien. La llamada a la función es este proceso que hicimos, ¿no? Esto es lo que se produce en el main, ¿no? Si tiene parámetros, algunas funciones no tienen. El identificador de la función, que es el nombre de la función. Y la variable receptor en el caso de que esta función sea una función de que retorne valores. ¿No? Esto es un poquito lo que veníamos viendo. Es la estructura sintáctica de C que se utiliza, ¿no? El igual es muy importante, ¿no? Nombre de la función. Parámetros si los hubieras. El igual para asignar datos a la variable receptora si las hubieran. Obviamente, si no hubiera, solamente va el nombre de la función y los parámetros, ¿no? O al nombre de la función. Y si no tiene parámetros, paréntesis, paréntesis. Vamos a las ventanas. Bueno, disminuir la cantidad de líneas de código. Obviamente, nosotros muchas veces necesitamos mostrar una variable. Imagínense ustedes, vamos a volver acá. Yo programara todas estas líneas de código. Que cerré. Todo esto, así como está, lo tirara todo acá adentro. Y no llamara a funciones. Y bueno, muchas veces voy y hago todo esto y copio todo esto adentro del main. Y copio todo esto adentro del main. Y en el main tengo 14.000 líneas de código. Pero, ¿qué pasa? En algún momento tengo que sumar dos números también. En algún momento tengo que mostrar algo. En algún momento tengo que mostrar algunos clientes. Después tengo que volver a mostrarlos. Cuando nosotros trabajamos con estructuras más complejas. Acá estamos trabajando con problemáticas chiquitas. Entonces, el problema que vamos a tener ahí es, básicamente, que mucho código se va a repetir. Bueno, lo que evitamos con nuestras funciones es disminuir el problema a unas pequeñas líneas de código encapsuladas con parámetros o sin parámetros, con retornos o sin retornos. Que nos hace más fácil la vida a los programadores. Disminuir la cantidad de errores, obviamente. Si yo tengo más líneas de código, es probable que tenga más errores. Y esos errores, cuando es una galleta de código, ¿no? Que no tiene ninguna comunicación, sino que es un conjunto línea que se va ejecutando con diferentes estructuras. Es imposible programar en ese contexto, ¿no? Entonces, disminuimos la cantidad de errores a partir de que nosotros encapsulamos nuestras problemáticas en funciones. Reducimos la complejidad del programa, como te digo, más fácil de mantenimiento. Eliminamos esto que te decía, ¿no? Disminuir la cantidad de líneas, ¿qué significa? Bueno, eliminar código duplicado significa, básicamente. Si yo tengo que mostrar un arreglo al principio del programa y tengo que mostrar un arreglo al final del programa, probablemente me sirva la misma función, no te hay que programarla dos veces. Si yo no trabajo con funciones, seguramente voy a tener que hacer eso. Reutilizar código, porque, digamos, es probable que en una aplicación de gestión yo tenga varias veces que generar un mismo reporte o parecido, llamar clientes, personas, mostrar datos, bla, bla, bla. Y todas esas cosas pueden ser utilizables de una aplicación a otra. Mejorar la elegibilidad tiene que ver con casi todo, ¿no? Con eliminar código duplicado, mejorar la elegibilidad, reducir la complejidad del programa, mejorar la realidad, disminuir la cantidad de errores, bueno, no, 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 bueno, pero disminuir la cantidad de líneas de código, mejorar la elegibilidad. Mucho, todas estas características o ventajas facilitan la portabilidad del código, ¿no? La portabilidad significa la posibilidad de poder reutilizar nuestras funciones en otras aplicaciones. Y, bueno, C también me da la posibilidad de, como me genera ejecutables, y me genera, cuando yo compilo ese programa, cuando will and run, me genera un nuevo ejecutable, puedo agarrar eso y llevarme al otro y ejecutarlo, y me va a ejecutar perfectamente. Es sin necesidad de tener nada especial. Bueno, existen dos tipos de parámetros. En principio, lo que se denominan parámetros formales, fíjense, que se trata de las variables que declaramos al momento de crear nuestras funciones y que están, digamos, acá entre paréntesis. Eso serían lo que se denomina parámetros formales. También aparecen en el prototipado de la función, que es esta línea de código que tenemos acá, que lo que nos está mostrando es que tenemos una función suma que retorna un número entero y que tiene dos parámetros también enteros. El punto y coma es, como habíamos explicado en videos anteriores, la separación de la línea. Fíjense este detalle. El prototipado de la función está fuera también del main y encima del main. Los prototipados de todas las funciones de nuestras aplicaciones se hacen en este espacio para que cuando se compila el programa, todas las funciones que tenemos declaradas acá, el programa ya se entere de que existe. Más adelante vamos a ver que esas funciones se van a organizar en librerías. Pero en principio, para no irnos del tema, se denominan formales por esta formalidad. Fíjense que acá no aparece ningún nombre. Simplemente lo que declaramos es la formalidad. La función suma tiene dos parámetros enteros. Y el otro tipo de parámetro es el que se denomina parámetro actual o parámetro real. Está vinculado a estos dos ejemplos que nosotros les pusimos acá que tienen que ver con que para la función suma, que acá la estamos llamando en dos oportunidades dentro de la función main, le podemos pasar o una variable que obviamente declaramos y reservamos memoria para eso, o una constante literal. Digamos, cualquiera de las dos es válido poder hacerlo. Pero a eso se denomina un parámetro real. Digamos, le estoy pasando directamente valores. La formalidad es la declaración de los tipos de datos al momento de programarlo y al momento de llamarlo nosotros le estamos pasando datos. Estos serían los dos tipos de parámetros que tenemos en C. Acá tenemos el pasaje de parámetros. En el próximo video vamos a ver de qué se trata esto. Nosotros podemos pasar variables o punteros. Eso es, tenemos que primero poder llegar a ver de qué se trata cuando estamos hablando de un puntero y las ventajas que nos ofrecen la utilización de punteros para la programación de función. Esto va a ser tela para el próximo capítulo. Así que, bueno, terminaríamos acá con el tema funciones y continuaremos en la próxima con lo que es punteros y funciones. Así que, bueno, denle, si les dio utilidad el video explicativo acerca del tema funciones, denle like, suscríbanse al canal. Esperamos comentarios de parte de ustedes siempre que sean constructivos. La idea es generar un espacio de aprendizaje no solamente para ustedes sino también para nosotros. Y, bueno, escuchamos cualquier sugerencia o consulta en referencia al tema o a otros temas que podemos abordar para poder ayudarlos. Así que, estamos a disposición con sus comentarios para poder ayudarlos. Desde ya, muchas gracias y nos estaremos viendo en la próxima con otro tema vinculado al mundo de la programación. Muchas gracias. ¡Gracias!